El gobierno municipal de Tampico a través de la Secretaría de Tránsito y Vialidad ha venido incorporando a ex-elementos de tránsito que habían sido dados de baja durante meses pasados u otras administraciones, esto con el objetivo de contar con efectivos de experiencia y sobre todo intachable labor dentro de la corporación. El regidor Alberto Sánchez Neri comentó que esta medida es positivo ya que se cuenta con personal con capacidad, es por ello se está entrevistando con ex-elementos que desean aún formar parte de la Secretaría de Tránsito, los cuales cuentan con una vocación de servicio. Así es, digo es una medida positiva que les dé la oportunidad a ex-elementos que se habían dado o elementos que se han dado de baja de esta corporación, se le está dando un voto de confianza hasta este momento me informan, eso es positivo porque muchas de las veces fueron dado de baja sin haber hecho un procedimiento y muchos de ellos realmente con una historial aceptable, con una buena imagen para la ciudadanía y que bueno que se dé esta oportunidad y que esta oportunidad que se le da a estos elementos se vea recompensado de parte de ellos con un buen trabajo. El funcionario público dijo que hasta el momento no se tiene la cifra de cuántos ex-elementos podrán ser recontratados, además de cuántos aún estén interesados por portar el uniforme de vialidad. Lo cierto dijo, es que se está evaluando el historial y perfil de cada prospecto para esta labor. No tenemos el dato preciso, pero sabemos que ya se están dando de alta algunos elementos, entonces vamos a esperar a que este procedimiento se termine y posteriormente vamos a hacer un análisis de los mismos, invitar al nuevo secretario que hasta el día de hoy sabemos que está atendiendo bien, ha cambiado ese maltrato que estaban señalando los elementos, eso es muy positivo, que es lo que buscamos, necesitamos una corporación que esté tranquila, que esté con una muy buena actitud. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros Canal 26, Jesús Cabello.